Bueno, pues el Juli tuvo un percance de tránsito de Madrid. Se anuncia que ha dado por perdidas todas las corridas que tenía programadas aquí en México. Después de que en la última... No, finalmente, pues estaba a un cuarto de capacidad la plaza en la última temporada al final. Pues se fracturó el tercio medio del radio del brazo izquierdo. ¡Oh, hombre! ¿Dónde que decían los toreros? Que un brazo era para torear y el otro para cobrar. ¡Oh, pues! El derecho para cobrar. Bien templado. Y el izquierdo para torear. Ya, se amoló. Ni lo uno ni lo otro. Se amoló. El torero tenía programadas catorce. Todo febrero. Incluso en el aniversario de la plaza, pues ya ven que es fiesta nacional. Y fue cuando se inauguró, ¿no? Sí. El cinturón de febrero. La ciudad de los deportes. Que entonces quedaba por allá, retelejos. Sí, estaba rodeada de llanos, terrenos baldíos. El Juli fue intervenido de manera satisfactoria de su fractura, pero no podrá hacer frente a las citas taurinas que tenía firmadas. ¿Te imaginas la lana que va a perder? O sea, ya no lo que va a descansar o va a salir de condición, ¿no? Sí. Porque ellos necesitan una condición súper especial de vista, de agilidad, de desplazamiento. Sobre todo en un momento tan crítico para la fiesta brava en España, que muchas plazas están a punto de ser vetadas y otras ya fueron cerradas. Y México le ofrecía a él y a todos los toreros ese espacio para llenar todas sus fechas, porque pues hasta ahorita, a pesar de las manifestaciones que se celebran cada domingo en las afueras de la Plaza de Toros, la fiesta sigue. Y va a perder un dineral, pero yo creo que es mejor perder el dineral ahorita a perder ya la carrera, si no se atiende. Yo el contrato tiene un seguro, pero es para la empresa. Ah, sí, ¿verdad? Bueno. Ah, lo reponen y ya. Ahí buscan otro. Habrá más cancha para los mexicanos. Este domingo torea Mauricio, ahí se me fue el otro nombre. Es un nombre compuesto. Y es un joven que ha hecho una excelente temporada. En algún momento se los comenté. Es sobrino de Jacobo Moret. Y este chavo torea el domingo y es excelente. Se me olvidó su nombre, Mauricio y algo más. Sí, Moret. Pues habrá que fijar los ojos en él. Por ahí está el cartel ya anunciado con la próxima fecha. Está acompañado de su mujer, el Juli, y sus dos hijos. Y la nana de sus hijos. El pasado domingo 20 de enero salió por la puerta grande de la Monumental. Se perderá 14 corridas que tenía contratadas en México. No toreará en San Luis Potosí, en León, en Guadalajara, y sobre todo aquí en México. Había un terro goyesco, por cierto. Sí, como es. Comprado con negro. Oscuro. Oscuro, sí. No se usaba desde el... Bueno, no estaba de moda desde el siglo XIX. Algunos de los banderilleros, si acaso. Pero el torero grande no se ponía de negro. No tenía oro y planta, más bien. Este, desde que fue chamaco, ¿no?, aquí en México, despertó gran atención. Sí, vino a torear a los 16 años. Sí, a su melena. Estaba muy chiquillo. Pues despertó gran curiosidad y mantuvo ese interés porque era valiente, cumplido, artista, ¿no? Recordaba a algún otro torero muy joven. No me acuerdo su nombre, pero por su audacia y su forma de torear, en algún momento lo compararon con el cordobés. El más joven, este, el regio montano, hombre. ¿Cabazos? Sí, el hoy. Sí, creo que con él lo compararon. Pero por su audacia, dada su juventud, lo comparaban mucho con el cordobés. No, pero el cordobés era un fantoche. Que, bueno, los amantes del toro clásico no lo aceptaron nunca. Pero era muy espectacular, muy llamativo. Sí, muy audaz. Sí. Y el hoy tenía la ventaja, el hoy Cabazos, de que siendo pequeñito, el toro lucía monstruoso junto a él. Pero el cordobés no viene tan joven a México. No, no dije de él. El cordobés ya estaba maduro. No comparé al cordobés con el julio por la juventud, sino con el hoy, sino por su toreo, por su audacia, dada su juventud, de el julio. Con su pelo sobre la cara, el cordobés. Pues, los expertos señalaban siempre que era su andar de Frankenstein y que su figura era desgarbado. Desgarbado, sí. Piensas en un manolete y piensas en él y dices, híjole. La estética. Sí. La sobriedad. Esbeltos, altivos, gallardos. Y este, por ningún lado. Qué horror. A ver, este es el cartel del próximo domingo. A ver quién es pariente de Jacobo Moreno. Vienen el tlaxcalteca Uriel Moreno, el Zapata, el capitalino José Mauricio. Es él. ¿Ese? José Mauricio Moret, sí. Ah. Y el español Alejandro Talavante, con un encierro de Julián Hamdan. Ajá. Así que vamos a ver, los tres matadores son triunfadores de esta plaza, siendo el Zapata, el que en la quinta corrida cortó una oreja. José Mauricio, en la misma, perdió trofeos por pinchar. Qué suerte tan, Iden. Y viene por la revancha. Y en el caso, ya le cayó el veinte a dos. Ya saben, ya saben. Qué suerte, dije. Iden, qué suerte. Y en el caso del español, toreó la segunda corrida y tuvo dos destacadas actuaciones, donde en ambas perdió las orejas por fallas con la espada. Ándale, ya es más propio de los términos taurinos. Por ejemplo, en España no tiene tal connotación. Entonces, se sube al elevador alguien y le dice, haga favor usted de pinchar. Con mucho gusto. Pero dicho de otra forma. Pues nosotros, de curiosos, veíamos en el diccionario y nos remitía a la cocina, ¿no? Sí. A la ayudante del cocinero. Sí, sí, sí. Sí, ándale. Pues, buena tarde para José Mauricio. A ver, cómo le va. Y lo malo de estas corridas en esta temporada es el frío endemoniado. Sí, el viento. Y si llueve, cállate, se combina. Sí. Con lluvia y frío. Ten que ir muy a mí. Sí, sí, sí. Pero, pues, no disfrutas el espectáculo, que es de calor, de ambiente, de entusiasmo. De sol y sombra. De ponerte de pie y aplaudir, sí. Pues, yo creo que esas son las grandes pruebas para un torero. Los grandes retos y donde se mide su tamaño. Lluvia, viento, lo que sea. Ahí están y dan excelentes resultados. Y el público, como sea, mira, no falta quien te vende el lulito de 25 pesos, el sombrerito, la sombrilla que no hasta sirve para esa tarde. Eso es lo de menos. Disfruta el momento. Pues, sí, pero, bueno, le resta belleza a los tendidos. Sí. Porque una mujer muy cubierta, pues, no luce. Y es el espectáculo. Sí, sí. Sí, sí, yo fui mucho tiempo, te digo, a, por obligación de trabajo, ¿no? Ajá. Y entonces me llevaba a mis gemelos. Y era extraordinario ir viendo los rostros, las expresiones, este, los ademanes y los atuendos de las mujeres, este, también que estaban presentes en la corrida. Me entretenía más viendo a las graderías. Te toca, te toca. ¡Ole! 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 ¡Gracias!